Gracias. Ya me faltan poquitos, ¿eh? Miren, ya casi acabo. Yo no sé para qué insistes tanto en vender esos boletos. Sí, de todas maneras vas a ser la reina de la prepa si le dices a tu papá. Ay, sí, qué flojera, ¿eh? Vender eso. Si tu papá de todos modos los puede comprar. Ay, pues sí, pero así me divierto más, niñas. ¿Qué pasa, Sylvia? Con la famita de fácil que tienes en la prepa, ¿ya a mí la deberías de mover? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Todo el mundo habla de ti. Cosas pésimas, ¿eh? Pues si dicen que me acuesto con todos. Pues es cierto, relájense, no pasa nada, hombre. Oye, pues por lo menos podrías disimular un poco, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí para qué, eh? Disimulan mi casa con mis papás porque son bien mochos, bien anticuados. Pero aquí, aquí no soy hipócrita, ¿eh? ¿Qué? Así te pasa de veras, Sylvia. Miren, ahí está Pepe. Le voy a vender todos estos boletos. ¿Cuánto cuestan? ¡Me ojalá no! ¡Puésteme! A que no van 500, háganlo. ¿Tú? Y yo te apuesto otros 500 a que no te compran nada. A que sí. ¿A que no? A que sí. Órale, da. Mis niñas vayan sacando al cajero porque les voy a venir a cobrar ahorita, ¿eh? Hola, Pepe. ¿Hace mucho que no nos divertimos tú y yo? ¿Por qué tú no quieres? Ay, sí quiero, pero tengo que vender todos estos boletos para ser la reina de la prepa. Ay, pero si tú ya eres la reina, ¿qué te haces? A ver, yo te los compro. ¿De veras? Ay, eres un amor. Oye, pero con una condición. ¿Cuál? Vamos a mi casa. Ahorita no hay nadie. Vamos, ¿sí? Vamos. Pues, vamos. ¿Vamos? Ay, así no se vale. El viejo usa cualquier pretexto para acostarse con quien pase. A mí ya no me está gustando mucho la idea de llevarme con ella, ¿eh? Oye, ¿no vayan a pensar todos que yo también soy igual? Aunque sí, lo peor del caso es que ya hasta perdimos la cuestita. 100 pesos. Hola, mami. Hola, nena. ¿Qué crees? Vendí todos los boletos para ser reina de la prepa. Ay, qué bueno. Ahora hay que comprar un vestido bien bonito. Nos vamos de tiendas. Sí, vamos. No, no, no. Primero, mi hija y yo, tenemos que hacer la tarea de matemáticas que tenemos pendiente, ¿eh? Ay, papi, ya la hice. Me ayudó mi amiga Dulce. ¿Sí? Sí, papi. Ay, reconocelo, mi amor. Nuestra hija no es una niña. Ay, ¿qué hay que ayudarle a hacer la tarea? Y es una señorita independiente. No, no, para nada, ¿eh? Ella sigue siendo una adolescente y no le des alas, ¿eh? Siempre será mi niñita y es importante que siempre conserve su inocencia y su pureza. Ay, papá, no me sermonés. Solamente hice la tarea con Dulce en el descanso. Además, no me gusta ser tan inocentona porque todo mundo se burla de mí. Dicen que soy bien frisota, papá. No, no, no. Mira, mija, el que seas una niña decente no quiere decir el que... Nena, ¿qué te pasa? Nena, ¿qué te pasó? Nenita, ¿qué te pasa? Nena. Nena. Hay que llamar al doctor. Nena, háblale, háblale al doctor, háblale. Nenita, ¿qué te pasa, cielo? Cielo. La fiebre es muy alta. Se trata de una infección intestinal. Sí, doctor. ¿Nada más eso? Ay, ¿qué preguntas, mujer? ¿Qué otra cosa podría ser? Ay... Es una para tifoidea, pero si no se cuida puede complicarse. Parece que Elvia tiene las defensas muy bajas. Hace dos semanas tuvo bronquitis, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Mi nena siempre ha sido enfermiza. Nada de dietas, ¿eh? Te veo muy delgada. Si sigues adelgazando más, voy a creer que tienes anorexia o bulimia. Y eso sí es muy grave. No, no, doctor. Yo no hago eso, ¿verdad, mamá? No, no, no. Claro que no, doctor. La familia hace todas las comidas juntas. Yo personalmente vigilo la alimentación de la niña. Me parece muy bien. Voy a darles una receta. Y tú, Elvia, deja de comer porquerías a la salida de la escuela. Mami. Mami, yo quería ir a comprar mi vestido. Vamos después. Hay más tiempo que vida. Hoy vas a descansar, ¿eh? No queremos verte enferma. Y cuando te recuperes, mi amor, te voy a comprar todos los vestidos que quieras. Ay, papá, es que no me gusta estar enferma. Me choca. Pero te vas a aliviar, no te preocupes. Ay, sí. Esta es mi justificante, maestro. Tuve paratifoide y por eso falté a su clase. Mire. Esto justifica la última semana. Elvia, has faltado tres meses a mi clase. Ay, no seas así. ¿A poco me vas a ir a reprobar? A mí me encanta la historia. Ah, ándale, pásame, ¿sí? Sobranito, ¿sí? Mira, Elvia, mejor estudia. Yo no puedo hacer nada por ti. ¿Qué? ¿Qué haces? Sí puedes. Y yo te lo agradecería mucho, mucho, mucho. Abré esa puerta. Me pueden correr de la escuela. Nadie se va a enterar y tú me vas a poner diez porque seré muy buena contigo, ¿sí? Si me repruebas y mis papás se van a enojar conmigo, ¿sí? ¿Me ayudas, corazoncito? Pues, ¿cómo la ven, niñas? ¿Ya pasé historia también? ¿No que no? Sí, pero ¿a qué precio? Ay, barato, amigas. El profe es delicioso. Se los recomiendo. Ay, chiquillo, ¿y ese quién es? Es nuevo. Solo viene a terminar el último grado. ¿Lo conoces? Preséntamelo, ¿no? Es mi primo, Eldia. Y es muy inocente. No va a querer nada contigo, ¿oíste? Mi primo todavía es virgen. Así es que no te metas con él. ¿Virgen? Sí. Yo le quito el de pequito así, yo lo enseño, no hay problema. No, déjalo en paz. Mi primo quiere entrar a un seminario porque va a estudiar para sacerdote. Así es que ni le busques, ¿oíste? No te va a hacer caso. Vaya. Miren, les he puesto mil pesos a cada una que hoy en la noche con la corona y todo me lo ligo. Así, así cae. Así. Preciosa estás, mi amor. Gracias, mami. Ay, princesa, qué bonita estás. Gracias, papi. Pero ¿sabes qué? No me gusta que el vestido esté tan escotado. No quiero enseñar, me da pena. No, no, si te ves muy bien, divina, ¿eh? Oye, mami, si me llevo un chal. No, 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 así vas perfecta. Y recuerda que tu papá va a pasar por ti a las doce en punto. Ay, no, no, papi, a las doce no. ¿Qué voy a hacer ahí hasta las doce de la noche? Ay, pues divertirte y bailar, mi amor. Ay, con esos babosos no, no me gusta. Y aparte yo no sé bailar, papá. Pues aprendes y te diviertes. Ya es hora, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, mejor venga conmigo a la fiesta, ¿sí, papá? No, 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 ya, ya, ya. Venga tu grandecita para que te empieces a manejar sola por la vida, ¿eh? Sí, sí, vámonos ya. Ándele. Esta es tu noche, mi reina. Es tu noche. Ay, los quiero. Preciosa. Mira, atiende el periódico. Y ya nadie nos va a descubrir, ¿eh? Es cómodo y seguro. Esto no está bien. ¿Cómo que no está bien? Ven. Nos conocemos. ¿Y qué? Yo no sé. Es amor a primera vista. Ándale, ven acá. Me encantas, te deseo. Te llego por teléfono un chico. Dice que es primo de una amiga tuya. Ay, mamá, qué lata. Dile que no estoy, que ya me dormí, que no sé, no, qué lata. Qué enfadoso, mi chuca. Ha estado llamándote toda la mañana. Ay, pues lo siento, mamá. Traigo el estómago revuelto, traigo gripa, traigo diarrea. No me, no me intereses inmenso, mamá. Ya, déjame en paz. Bueno, bueno, ya está bien. Ya cálmate, cálmate. Tómate tu té. No quiero té. No quiero. Bueno, está bien. No, pues no quiero. Te lo, te lo dejo aquí. Rápido. Déjalo, no me voy a tomar. Tómatelo cuando quieras, te hace bien. No quiero. Ay, qué milagro, amiga. Pensamos que ya no ibas a venir al colegio. Sí. Es que estuve enferma. Ay, pues se nota, te ves pésima. Sí. Pero bueno, ni te preocupes, porque el maestro de historia, pues se fue y no me han dado al interino. Y pues de las otras materias no hemos visto nada nuevo. Ahí luego te pasamos los apuntes. Ay, qué bueno. Si veas lo preocupada que estaba por eso, me quitó el sueño, ¿eh? ¿Me permite en un momento? Sí. Por fin te encuentro. Ay, ay, ¿sabes? No seas enfadoso. Lo que pasó aquella noche fue muy divertido y toda la cosa. Pero ya no me llames a mi casa. Ya, ya me tienes harta. Ya. Oye, mi idiota. Oye, fuéltame. Me hice unos exámenes médicos. Como requisito para entrar al seminario. Mira, ¿sabes qué? Si quieres ser cura, que Dios te bendiga. No me importa, ¿eh? ¿Ok? Resorté positivo. Tengo VIH. Sida. ¿Qué? Sida. Nada más vengo a decirte que ojalá te vayas al infierno, maldita. Tú me contagiaste. ¡Eres una maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué haces, que no me toques? No me vuelvas a tocar en tu vida, ¿ok? Ni me arries. El viaje. Ven un momento a la dirección. Pero ya, muchacha. Tienes sida. ¿Qué tal, señor? Siéntese, por favor. Cierra la puerta. Bueno, señores. Los mandé a llamar porque está pasando algo muy grave con esta niña. Pues sí, maestra, ha faltado mucho, pero es que ha estado... Permítame, señora. Lo que pasa es que por toda la escuela se han esparcido rumores muy serios sobre ella. Señora, si son rumores, no sé por qué darles esa importancia. Son graves, señor. Uno de los alumnos vino a enseñarme unos análisis de sangre. Vino a avisarme que no regresará a la escuela porque tiene sida. Mira, él me dijo que Elvia lo contagió. Pero no puede ser, es una infamia eso. No vamos a escuchar estas calumnias. Lo siento mucho, pero mientras Elvia no se practique las pruebas y demuestre que no tiene nada, no permitiré que acuda a la escuela. Pero eso es un audito, por favor. No lo es, señor. La escuela se reserva el derecho de admisión para los alumnos. Eso es todo. Con permiso. Elvia, ¿es posible? Dime, que es imposible. Tuviste sexo con... Dios mío, nos engañaste. Dios mío, nos engañaste. No, nuestra hija es decente. Por favor, dinos que es una mentira. ¡Defiéndete! No puedes desconfiar así de ella. De veras, defiéndete. ¿Cómo pudiste engañarnos así? Aquí están tus pruebas de sangre. Tienes sida. ¿Me voy a morir? No sé. Es lo peor que nos pudo pasar. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Tantos sueños que hicimos con esta niña y... Y de pronto todo se acaba. Todo se acabó. Aquí no puede estar. Te vas a ir de esta casa inmediatamente. No voy a morir. Sí, 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 pero no en esta casa. Te vas a alargar, ¿me entiendes? Y no vuelvas a dirigirnos la palabra. No, papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegarás a Madrid y ahí tomarás el tren a Valencia. Sí, mamá, pero yo quería decirle que me... No, no, no me hagas, por favor. Solo oye. ¿Por qué no lo voy a repetir otra vez? ¿Entiende? En la estación de tren llamas al sidario para que pasen por ti. Y ya tu papá pagó todo para que te atiendan en el tiempo que sea necesario. Te transferimos dinero a la tarjeta por si necesitas ropa o algo. Por favor. No llames a la casa. Ya sabes cómo es tu papá. No me quiero morir, mamá. Mamita, no me dejes. Mamita, no me dejes. No me quiero morir, mamá. Perdóname, mamá. ¿Cómo te sientes? Mamá. Pronto termina esto, ¿verdad? No se sabe cuándo con esto. Niña, ¿pero qué haces? Escribo cartas a México. ¿A tu familia? No. No. A quien quiera leerlas. Escribo sobre el sexo seguro. Sobre mi estupidez. Sobre perder la vida de amor tan torpe y tan vacío. Escribo de Sida. Tal vez, tal vez no sea alguna como yo, me lea y se salve. ¿Verdad? No te dejes morir. Los padres de familia no deben descuidar a la juventud en estos tiempos de confusión. Los valores de vida deben ser inculcados desde la infancia. Los jóvenes necesitan de nuestro apoyo.